Gabriel Castillo Castilla renunció al cargo de director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional CESAR. En los próximos días se conocerá el nombre que dirigirá la entidad. Es un día grande, es un día en que termino el ejercicio al frente del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el departamento del CESAR. Un periodo importante que sabes por el que inclusive luché mucho tiempo en medio de un concurso, concurso que es bien largo, por demás, pero que tenía grandes ilusiones de llegar a mi departamento nuevamente, de llegar a mi tierra, pero como todo proceso tiene su ciclo. Y este ciclo, consideramos, hoy ha tenido finalización y de todas maneras estamos en un periodo de cambio que merece unas nuevas oportunidades, unos nuevos actores que merece el concurso de mucha gente. Nuestra niñez necesita también seguir trabajándole duro y estamos absolutamente, digamos, contentos, complacidos de este ejercicio, de este paso por esta entidad y de haber logrado mantener nuestro talante. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.